¡Romano! ¡Triple, triple! ¡Triple para Quimza! La pelota la tiene la fusión, la tiene Quimza. El lanzamiento para Trey es triple. Triple, triple para chicar la diferencia por parte de Romano. Debía ser 25 en un cuarto, por eso decíamos que bajaba la puntuación del equipo bandero, ¿no? El lanzamiento y el triple de Romano. Con Willans interceptó Deck, que de aire logró jugar muy bien con Pérez. Deck abierto, que bien lo encontró. Solito, solito, solito. ¡Triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Qué sol! ¡Estaba robada triple para Quimza!